Las regidoras provinciales Rocío Castillo, Elcir Apósito y Silván Alvarado sostuvieron una reunión con el personal de salud del Hospital Rosa Sánchez de Santillán de Ascope sobre la atención que se brinda en la especialidad de pediatría a la población, manifestando que se les ha informado que el hospital no cuenta con esta especialidad, ya que en los concursos para contratar un pediatra se declara desierto al no presentarse a los profesionales pediatras por la plaza existente presupuestada por 7.300 soles. Por este hecho, se viene realizando la atención de pediatría de forma rotatoria con la profesional que labora en Chicama, quien viene atendiendo los días miércoles y sábados y otros días programados en el hospital. Nos hemos apersonado acá al hospital debido a algunas quejas que ha habido sobre la atención médica en la especialidad de pediatría. Y bueno, hemos logrado hablar con el doctor Abanto, que si bien es cierto no está la directora del hospital, pero bueno, él nos ha dado un alcance, ¿no? Y bueno, para nosotros es lamentable, es muy lamentable en realidad. Él nos ha explicado, o sea, que la plaza de pediatría existe, el presupuesto también existe. Inclusive nos ha dado hasta el monto en que gana un pediatra, está asignado a un monto de 7.300 soles. Lamentablemente se sube la convocatoria, pero no hay eco. Ningún pediatra parece que le parece irrisorio el monto de pago y no hay esa acogida, nadie se presenta y la plaza se declara desierta. Entonces se han hecho otro procedimiento. Hay un procedimiento de rotación prácticamente de una plaza asignada a Chicama, al distrito de Chicama, ¿no? Entonces es la pediatra que corresponde a Chicama la que está haciendo atención acá. Entonces lo han programado de una forma de que cuando hay cesáreas, que son los días miércoles, están programados cada miércoles del mes, cuatro miércoles específicamente, entonces es ahí que viene la pediatra para hacer asistencia a los partos de cesárea y a los partos normales, ¿no? Porque tiene que hacerle una asistencia a los recién nacidos. Por allí, la pediatra termina su turno de sala de operaciones a las 7 de la noche y a esa hora empieza a hacer atención al público, a todos los niños que estén, que se presenten, ¿no? Adicional a ello, programa todos los sábados, 24 horas del día para hacer la atención hasta donde dé la capacidad, ¿no? O sea, no es que no haya un pediatra acá, realmente de planta no hay, pero se ha gestionado y por rotación hay uno acá, una pediatra. Y sí hay atención, no es como la gente a veces especula, ¿no? Ahora estamos más empapados del tema y lo que yo sí es lamentable y digo, ¿no? Porque cuando un médico termina su carrera, su profesión, entonces hace un juramento hipocrático, ¿no? Entonces donde dice que su función es salvar vidas. Y es triste y lamentable que los médicos ahora se enfoquen más a la parte económica. 7.300 para un servidor público, las familias y las de ACOPE, decirles que sí hay atención. Los días sábados y los días miércoles hay atención. La atención quizás no es en el horario apropiado de los días miércoles porque es a partir de las 7 de la noche, pero los días sábados sí es todo el día. Así es que pueden apersonarse. Es porque necesitan quizás de una especialidad, pero acá tenemos con la doctora médica general que ella puede atenderlos y si quieren la especialidad puede ser para los días miércoles y los días sábados. La regidora provincial Rocío Madeleine Castillo indicó que la información que brinde el hospital Rosa Sánchez de Santillán no está de acuerdo a la realidad, sosteniendo que existen diversas carencias de material médico para atender a la población. Justamente de ese tema estábamos hablando y coordinando. ¿Por qué? Porque cuando se sale a hacer una declaración pública, eso es lo que yo le decía al doctor Abanto, lamentablemente se vende otra cosa. Se dice que en el hospital Rosa Sánchez la atención es así, que se ha atendido tantos partos que se ha atendido, pero cuando nosotros venimos acá nuestra realidad es otra. Inclusive no hay ni siquiera material, no hay material, no hay gasa, no hay espaladrapos. Entonces es lamentable, es lamentable que eso esté pasando acá en un hospital que es el que lo secunda prácticamente al hospital regional. Entonces esa es nuestra inquietud de nosotras como autoridades, como regidoras, porque debemos hacer una gestión a otro nivel, a otro nivel. Eso es lo que nosotros, pero para eso necesitamos un informe también de parte de la administración del Rosa Sánchez, que se pronuncien cuál es la realidad que se está viviendo, porque si nosotros nos apersonamos acá, en realidad nosotros no sabemos, captamos lo que la gente nos dice, nos queja, pero venir acá, entonces usted sabe que en la administración pública todo es documentado. Si es que ellos hicieran un documento solicitando, se gestiona y nosotros podemos apoyar en esa. Señaló que como regidora solicitaron que se informe sobre la fumigación en el distrito de Ascope, indicando que los días que no se fumigó, se debió a las coordinaciones con la red de salud de Ascope, quien como entidad de salud a última hora, pasaron a la municipalidad provincial de Ascope, los requerimientos de materiales para la fumigación y que el personal encargado de comprarlos ya, no quiso ir, desperdiciándose los materiales al no fumigarse el día programado. Justamente en la última sesión de consejo, fue uno de los temas, una de las peticiones de una de las regidoras, si mal no recuerdo, de la regidora Silvana, para que se nos informe acerca de la fumigación, porque salió un video, inclusive, que la gente estaba parada, estaba fuera de la municipalidad y no había habido, era como dos días perdidos. A esto, la alcaldesa nos respondió, de que prácticamente la coordinación con salud fue, pero no había los materiales. Entonces, a última hora, pasaron su requerimiento de qué es lo que se necesitaba. En ese momento, es la municipalidad la que se ha gestionado y se ha tratado de comprar los materiales. Se le asignó a un personal y este personal, al día siguiente, ya no quiso ir. Ese material prácticamente fue desperdiciado también. Pero la fumigación está pendiente todavía. Se está gestionando para habilitar, para coordinar y poder cumplir con todos los lugares que está faltando. Castillo Díaz cuestionó, además, que el personal municipal que no está en el nivel que corresponde y no cumple con las metas, tienen que ser movidos de los puestos de trabajo en la Municipalidad Provincial de Ascope. Como regidores, teníamos informe de recaudación más del tema de transporte. En cumplimiento de metas, sí, lamentablemente, nosotros no tenemos injerencia por decir. Para mí, eso, personalmente, es funcionarios, ¿no? Porque los funcionarios parece que no están en el nivel que corresponde, ¿no? Pero esa parte no nos compete a nosotros. Nosotros no somos los que contratamos como regidores, no somos los que nos compete la contratación de ese personal. Entonces, el personal, si no nos rinde, si no nos está cumpliendo las metas, pues lamentablemente hay que moverlo, hay que moverlo. Entonces, eso también se ha coordinado con la alcaldesa. Nosotros hemos ingresado documentos como regidores. Yo, por ejemplo, soy de la Comisión de Preconomía y Presupuesto. He ingresado documentos para que me informen, ¿no? Para que me informen temas que aún estoy en espera de respuestas, ¿no? Pero no es un tema a lo que nosotros seamos indiferentes. No somos indiferentes a ello. Estamos enfocados en ello, ¿no? Entonces, todas esas cosas se tienen que resarcir, se tienen que mejorar, ¿no? Quizás, si es que un funcionario no está al nivel, debe dar un paso al costado y que se busque. Que para mí, las plazas deben convocarse y que se revisen los perfiles y que se contrate al personal idóneo, que nos ayude a caminar a la gestión. Sí, bueno, siempre se ha hecho una fiscalización, ¿no? Desde el inicio, a través de documentos, ¿no? En muchas ocasiones no se ha recibido, bueno, la respuesta esperada, ¿no? Por eso nuevamente se ha reiterado, ¿no? Pero ahora, bueno, ya han pasado ya más de seis meses de la gestión y junto con las regidoras, bueno, estamos tomando ya otro tipo ya de acciones, ¿no? Para que de esa manera, como se dice, ¿no? Cumplir con el rol fiscalizador, pero también dar soluciones, apoyar también a la gestión. ¿Por qué? Porque nosotros le debemos al pueblo. Nosotros estamos acá por los votos de las personas que han confiado en nosotros. Y no podemos también ser, ¿cómo te diría? Pues, indiferentes, ¿no? Lo cual no lo somos. Pero a través de ahora, de los medios de comunicación, ya vamos a hacer, a informar más acerca de nuestra gestión que estamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, de acá nos vamos a ir también a verificar el desagüe, bueno, que no ha sido reparado aún, ¿no? De lo que nos informan los pobladores y tenemos que ir a verificar ese tema, ¿no? Para que de esa manera nosotros también podamos, ¿no? Este, apoyar y solicitar, ¿no? A los funcionarios que se realicen, pues, las tareas pertinentes, ¿no? De eso se trata. Sí, bueno, nosotros, este, acudimos el día lunes, ayer, antes de ayer, acudimos para ver los lugares que se estaban sucios completamente, ¿no? Y estuvimos en el barrio Catán, el asentamiento humano Catán, en el cual hubo un desmonte y ya, este, fue retirado este desmonte. Igualmente, estamos viendo lo de las plazuelas. Queremos que las plazuelas también estén en limpieza, con su mantenimiento debido. Eso es lo que he solicitado a mi persona, a la ingeniera Gardenia, al área de la ingeniera Gardenia. Y, en este momento, vemos que ella está realizando también la limpieza en el barrio La Estación, en este lugar deportivo, que lo ocupan los niños y algunas academias de fútbol que están enseñando en forma gratuita y que se debe brindar el apoyo para que los niños puedan desarrollarse en el deporte. También, este, en cuanto al complejo deportivo, el progreso también es parte de lo que viene a ser el área de infraestructura, en cuanto que podemos observar ya las puertas metálicas se encuentran obsoletas y, de igual manera, este, en cuanto a la construcción que se viene deteriorando. Así es, hemos solicitado también que haya una limpieza y que haya un guardián, sobre todo, para que así no puedan dañar. Bueno, justamente el día de hoy, hace media hora, me acaba de llamar los amigos del barrio Bejucal, que el día de hoy van a hacer una reunión por la tarde, el cual nos invita a nosotros regidoras para poder estar, y ellos conversando la problemática que tienen, porque es el barrio que no tiene un lugar para deporte.